No tenemos ningún vano Ya En 5, 4, 3, 2, ya estamos en vivo Ya ¡Los ganadores del Factor X! ¡Yes! ¡Yes, yes, yes! ¡Los tres charritos! ¡Muy bien, felicidad chicos! Gracias A ver, preséntense todos Nos sentimos muy Me siento muy feliz, contento ¡Que ganamos el Factor X! Enseña el premio, por favor Aquí está El premio de los ganadores Que somos los dos Muy bien, oigan, pues recién nos lo jalamos del escenario Fue una final muy emocionante Se fueron Pues quedando en el camino Muchos de sus compañeros Ustedes tienen el Factor X Son los ganadores de la primera temporada Del Factor X ¿Se dan cuenta el momento histórico que están provocando Ustedes, muchachos? Sí ¿Están nerviosos todavía? ¿No se la creen? Sí, todavía Cuéntame, cuando estaban ahí ya en el escenario Que estaba Poncho, ¿no? Este, y estaban ya con Rafael Que además le mandamos un saludo a Rafael De hecho, todos los finalistas Nuestros respetos, ¿no? A Brisila, a Vivian Pero estaban ustedes ahí Y era ¿Se acuerdan que les dijeron Vamos a anunciar el nombre Del ganador? ¿Pensabas que iban a ser ustedes? No, porque Este Ayer nos dijo Este Habló Joseph diciendo Que Que sea Que Rafa Tenía bien muchos votos En MundoFox.com Pero Yo me preocupó Y este Entonces luego Yo Yo pensé que iba a ganar Hasta que luego Margarita Yo creo en la mañana Antes de despertarnos La mamá de Isaac Este chequeó El internet Y Y nos dijo Son puros likes Y Pero yo todavía Estaba preocupado Y Yo decía Rafa va a ganar Rafa va a ganar Y luego Este Salió con los tres charritos Y yo Yo me puse bien feliz Y por Y porque yo pensaba Que era Rafa Porque todos andaban Grite y grite Rafa Rafa Entonces yo dije Ay Ya Ya Somos el Segundo lugar Rafa va a ser el ganador Pero Pero no Y no fue así Y no fue así A ver Vamos a pasar Con Joseph Y de repente Joseph Sueltan el grito Y dicen Somos los ganadores Y que te dice Tu familia Que te dicen Tus amigos Que crees que te van a decir Ahora que regresa a Nueva York No se Hasta que llego allá Ya Ya voy a ver Que dicen Si Te imaginas Vas a empezar a hacer sesión De firma de autógrafos Y todo Ay yo quiero Que firme mi autógrafo El ganador Del factor X Bueno Si todos me piden Claro que si Pero no los vayan a cobrar Hace rato estaban ustedes Cobrando las fotos Ahí en el escenario Elijo 50 pesos Y luego yo andaba remedando Si pero bueno Es parte de la No se preocupen Oye Joseph A ti que te gusta hacer Ahorita que regreses Allá a Nueva York Que es lo primero Que vas a hacer Bueno Lo primero A preparar Para la escuela No se vale El trofeo dice ganador No ganador Es para todos A ver Estábamos escuchando Joseph Que vas a preparar Tu escuela Para mi escuela Y para el quinto grado Ok Y que Tus útiles Y ya todo Ya 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 Y que La recámara La dejaste Tu habitación La dejaste limpia O seguramente Vas a llegar A tener que Arreglar el tiradero Que dejaste Se me hace Que si dejaste La habitación Echa un relajo Isaac Cuéntanos Tu que vas a hacer Regresando A tu casa Pues Lo primero Que voy a hacer Es Ir Y abrazar A mis hermanos Que las extraño Las extrañas mucho Si Hace cuanto no los ves Hace que Un mes Pero se siente Como un año Si es mucho Cuéntanos un poquito Lo que la gente No vio muchas veces Esa Esa interacción Ahí detrás Del escenario Cuando estaban En camerinos En maquillaje Como se llevaban Con sus compañeros Cuéntanos un poquito Pues a veces Nos llevamos Grite y grite Cantando Y A veces Nos Nos lo pasamos Cállense Pegándole en la puerta Y todo Y Vas a extrañar ¿A quién vas a extrañar Más De tus compañeros? Pues A los dos Lo voy a extrañar Lo mismo No Pero de los otros Participantes De los otros Participantes Pues Más Va a ser 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 Dayana García ¿Tú a quién? Vas a extrañar Más Tick tock Tick tock Tick tock ¿Con quién te llevaste mejor? ¿Con quién hiciste más amistad? No ¿Con Priscila? No, no, no Bueno Deja de decirles Que eran unos galanes Ahí atrás del escenario Con todo el mundo Se tomaban fotos Y a todo el mundo Abrazaban ¿Tú no vas a extrañar A nadie en particular? No, no mucho No, bueno Pero alguien sí Pero Pero no quiero mencionar A ver Ah, que no me jodan Que no me jodan ¿A quién? ¿Qué? 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 Bueno, me voy a pasar de este lado Entonces Tristan ¿Tú a quién vas a extrañar más? Yo no voy a extrañar Es burro nuevo Ahí está Lo puse así A ver Yo no voy a extrañar a nadie Nomás los besitos de Belinda Muy bien Oigan, cuéntenos de esta experiencia Con Nacho, su mentor ¿No? Hubo mucha amistad No, ahorita Ahorita hablamos de los regalos que les dio Pero cuéntanos un poco Esa relación que tuvieron con Nacho ¿Qué le aprendieron? Porque se hicieron grandes amigos además Sí De él aprendimos mucho que Cómo respirar Cómo Cómo Estos dos Están locos Es que nos dijo Así que cuando respiramos Se tiene que inflar la panza Y parecía que estaba embarazado El Nacho Se llevaban muy bien Siempre estuvimos viendo Que todos los jueces Tenían muy buena integración Con cada uno De De sus equipos Pero en el cacho En el caso de Nacho Con ustedes Se vio una amistad Permanente Siempre estuvo pendiente Siempre iba atrás del escenario Este ¿Fue un mentor estricto con ustedes? Puedo A veces cuando no nos poníamos serios Este Si nos da una buena regañada Y También este Como A hoy Este Cuando Cuando este Ganamos Todos Casi todos Unos del público Y esos se subieron a este Y a tomar Unos fotos Y sabe que tanto Y entrevistarnos Y yo Yo este Un puño de cámara Decían Aquí Aquí Voltea Y a la misma vez La gente Decíamos ¿Con quién? ¿Con quién? Porque estábamos desesperados No sabíamos en cuál cámara Y el tristan Y el tristan Ay Ya no quiero fotos Sí Porque ganaste Y ahora vamos a pasar A la parte De De los regalos Que les dio Nacho Él me dio su reloj ¿Y por qué les dio los regalos? A ver Cuéntale a la gente Que no Que no sabe Porque bueno Les voy a platicar A toda la gente Que nos está viendo Que estamos completamente En vivo Con los tres charritos Ganadores de El Factor X La primera temporada Del Factor X Después de una competencia Con mucho talento Con mucha gente Muy talentosa Pero los tres charritos Se llevaron Este trofeo Y además Un contrato discográfico Con Sony Music Para apoyar su carrera musical Pero quiero que le cuentes A la gente Que le cuenten a la gente ¿En qué momento Fue lo de la puesta Del reloj Y la ropa Y los anillos? Este Como casi Cuando andaban Empezando las audiciones Casi como en el bootcamp Le dije Ese reloj me gusta Bien mucho Y este Y dijo ¿Sabes qué? Si ganas la competencia Te lo regalo Y eso fue hace ya Varias semanas ¿No? Bueno pues casi Varios meses ¿Y a ti qué te dio? Y a mí Me dio dos anillos Pero Ahorita Me puse uno El anillo El anillo que le regaló Nacho Yosef A ti ¿Qué te tocó? A mí Las chamarras Uno Como Pero Están muy grandes Pero ahí Cuando ya Vas a crecer ¿No? Vas a crecer Pero Guárdalas bien Solo voy a crecer Para los lados Muy bien A ver Ahí enseña Ahí está Ahí va También Isaac A enseñar el anillo Y bueno Yosef nos trajo Las chamarras Porque seguramente Pues ya la dejaste En la A ver Ahora me voy a sentar Yo aquí en medio Siéntese por acá Cuando ustedes comenzaron Comenzaron por separado ¿Sí? ¿En qué momento Les dijeron O recuerdan Cuando les dijeron Vamos a unir El talento de los tres Pues Cuando les dijeron Era en el bootcamp En el bootcamp Era En las eliminatorias Antes De La casa de los jueces Ok ¿Y les gustó La idea? Dijeron Oye pues sí Porque a mí me contaron Que desde el principio Se llevaron muy bien ¿No? Y que Nadie se esperaba Que los tres charritos Uniéndolos Fueran a llegar A la final Joseph ¿Tú te imaginabas Cuando recién Comenzaron a trabajar Los tres juntos Que podían llegar A la final Y ganarla? Sí ¿Por qué? Porque Tenemos el factor X ¿Y qué más? Y tenemos el trofeo ¿Y qué le puede? Tenemos las muchachas Sí Es que De verdad Deberían de haber visto Ahí los tres charritos Con las bailarinas Con Belinda Con todas las Brisilla Con todas Con todas Andaban ustedes Tómense y tomense fotos Cada rato andaba Isaac bailando O Joseph Y yo me enfrenté Cuando se abrían así Yo me metía en medio Y le robaba a la chica Y empecé a bailar Con la chica Había un juego Que se pusieron a jugar Esta semana A ver Enséñenles cómo es algo Yo les tengo aquí El trofeo Pero quiero que vean Háganse más para acá Ahí está Frente a la cámara Chequen el juego Porque se volvieron expertos Los tres charritos Se reza A ver María de la paz Paz, paz, paz Se fue para atrás Tras, tras Y luego de lado Lado, lado Lado, luego Lado, otro Dice así Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Ocho, nueve Nueve No, nueve Nueve Ayúdenme ¡Hola! ¡Ey! ¡Tú me puchó! ¡Ey! A ver, una, dos ¡Ey! ¡Sacas mucho la mano! Es que le hace la mano hasta acá Entonces no puede Oye, nene No, tienes que empezar Esperate, nene Tienes que empezar Esperate, nene No ¿Cómo quién estás hablando? Así habla quién Esperate, nene Esperate, nene El Isaac Yonahel, Santiago Isaac y Muchos demás Dicen Esperate, nene Como Esperate, nene ¿Ya viste el perro que está por allá? El perro ¡Era para que tú le dieras! ¡Ey! Sí, bueno A ver, siguense Porque ya se apagaron los monitores Chicos Ay, tenemos que ir otra vez Ay, otra vez Ganador Ganador ¿Ves? Ok, mira Este número Listo Bueno, pues A ver Tristan Ese fue uno de los juegos Que aprendieron ¿Qué otro juego aprendieron por allá? El juego de cómo besar a las muchachas A ver De los bailarines, otra vez A ver Es Ok, ready Todos Los tres Una, dos, tres Otra vez One more time Boom, snap 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 Shhh Shhh Snap, clap Boom, boom Snap, clap Snap Boom, snap Clap Boom, boom Snap Shhh Oigan, a ver siéntese otra vez Vamos a tocar Yo voy a tocar un ratito esto La, la visita Inesperada Sorpresiva De esta semana Platíquenme un poquito Sobre esa visita Inesperada Ya saben, ya saben A qué visita me estoy Me estoy refiriendo Cuéntame Pues Cuéntale a la gente Qué pasó Pues ¿A quién ¿Quién llegó? Pues los que estaban ahí Eran mis dos hermanos Y mi papá ¿Y hace cuánto noviaste a tu papá? Pues Esta mañana llegó Para admirarme Y Pues Era Casi el mes Ok ¿Y qué sentiste Cuando lo viste ahí en el escenario? No te lo esperabas ¿O sí? No Porque Sabía que iba a venir Pero cuando Dijeron Oh Se le fue el vuelo Y le agarró un vuelo A las que Doce de la noche Y No llegaba Y no llegaba Hasta que fuimos a comer Y se sentó Hola Se llena Muy emocionante ¿No? Sí ¿Qué le puede decir a la gente Que nos está viendo en este momento Brolaicha? Que además Nos pueden hacer cualquier Cualquier pregunta Estamos listos Porque estamos transmitiendo Completamente en vivo Con los ganadores Del Factor X Los tres charritos Después de una final Muy apretada Con Vivian Valls También estuvo Brisila También estuvo Rafa Pero bueno A lo largo de toda la semana Hubo muchos Muchos competidores Que mostraron Que tienen Mucho talento Y a todos Les deseamos Mucha suerte Cuéntame un poquito De los jueces Por ejemplo A ver Joseph Cuéntame de Angélica María ¿Qué me puede decir De Angélica María Después de Convivir tanto tiempo Con esa señora? Angélica María Es Nuestro mamá Nuestra 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 Y No se oiga Y cómo Cómo se la pasaban Con Angélica María Porque acá Rato llevaba dulces ¿Verdad? Sí También mi hermanito Peludo Mozart Nuestro Manito Peludo Mozart Sí Llevaba dulce Cada rato Y luego Este Con Chino Pues Le pegábamos En la panza Así Nos decía Pégame más fuerte Que no le dolía Y tenía ganas De agarrar Algo más fuerte Y Pégale Porque decía No me duele Le pegábamos bien fuerte Aquí Y Y solo la camisa Tenía Y Cada rato Y Decía Que no le dolía Le vas a contar De Chino Además De los golpes Que le metían Al estómago Y que no lo sentía ¿Qué más Les enseñaron Los jueces? Pues Nos presentamos Ahí Y ya terminados Dice No me gustó Me encantó Así es como le dice Chino Muy bien chicos Bueno Por último ¿Qué le pueden decir A toda la gente Que los ha apoyado Durante todas Estas semanas Que los ha visto Crecer Y que bueno Esperan Que en un futuro Podamos escuchar Su música De manera profesional Porque son Un gran proyecto Todos estamos ansiosos De ver Qué es lo que va a pasar Con los tres charritos Mientras tanto ¿Qué le pueden decir A toda la gente Que votó por ustedes Y a los que no También Pues Gracias Pues Oye nenes Cállense Pues Nosotros les queremos Agradecer Por El apoyo Y los votos Que nos dieron Y Que hicieron Que nosotros Ganamos El pacto de X Joseph ¿Qué le puede decir A toda la gente? Gracias a toda la gente Primero Gracias a Dios Por dar Este día Muy especial Que ganamos El pacto de X Gracias a toda la gente Que nos ha apoyado Durante toda esta Competencia Y Que Y que compren Nuestro disco Que ya seamos Famosos Muy bien Tristan ¿Qué le puede decir A la gente? ¿Qué le quiere decir? Yo le digo A la gente Que votó por nosotros Muchas gracias Especial Especialmente Especialmente A este A Buenavista Todos los de Buenavista Que Mi familia Que han votado Por nosotros Y Especialmente A la Virgencita De Guadalupe Porque Fui Especialmente A la Basílica A pedirle Que Que nos Que nos ayude A ganar Y que si ganamos Yo le prometí A lo Pero No voy a decir Porque Luego Yo creo La mejor forma De despedir Este live chat Después de Varias semanas De estar cubriendo El factor X Es que Canten Los tres charritos El fragmento De la canción Que ustedes quieran Y se despidan Cantando Para que toda la gente Se quede con ese Gran recuerdo De los tres charritos En plena acción ¿Cuál van a cantar? ¿Cuál quieren cantar? Un fragmento ¿Qué tal la parte De Yo no fui la de Yo fui Anjo Baraja Y se No Son los de Aventurero ¿Cuál? La parte Del aventurero Dale Pónganse ahí Al frente chicos Yo les detengo Tantito el trofeo Pónganse ahí Ponte tú ahí ¿Qué parece Pónganse en chat Listo chicos A la una Yo voy a quitar aquí A las dos Y a las tres Yo juego Baraja Y se palantear Yo mismo les tomo Tequila mezcal Y ando pulguito También al chamay Yo mismo les bailo Que tango con más Yo mismo jarabe Que un cha-cha-cha También bailo Reggaetón Dame más Catolín One, two, three ¡Woo! ¿Qué le gusta La Catolín Dame más Gasolina Gracias por Minores Teo Peace Gracias a todos Ya está Gracias chicos De nada Gracias por ver el video